Declarar esta noche así Jesús, tú eres el camino y la vida Jesús, tú eres salvación y alegría Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Tú eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Enclarecido Eres Dios, te levantaste con poder Jesús, tú eres el amigo que me ama Jesús, tú eres la esperanza de mi vida Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Jesús, tú eres el camino y la vida Jesús, tú eres salvación y alegría Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Tú eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Enclarecido Eres Dios, te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor Y en una cruz fuiste a vencer Enclarecido Eres Dios, te levantaste con poder No levanta el corazón iglesia Y vamos a proclamar esa verdad del Evangelio ¡Suscríbete al canal!